Muy buenas a todos, gente. Aquí venimos con el nuevo reto de P32013. Como ya habéis llegado a los 25 likes, vamos a empezar a grabar otro. El Barça. Vamos a coger el Barça, ya que vamos a necesitar un equipo con toque. Y aparte le pega al Barça este estilo de juego del reto que vamos a hacer. Se trata de tener más de 60% de posesión del balón y más de 85% de pases completados. Y ganar. Bueno, he dicho que le pega al Barça, pero con jugadores buenos. Que al final, mira, más que ganar no hay busquete. Madre mía. Voy a poner a Vidal aquí. No puedo poner a Niesta ni nada más. Hay que hacer solo pases al X, tío. Sí. Si no... Casi mejor, prefiero a Adriano. Sí. Adriano mejor. Bastante mejor, sí. Y que tengo que dejar a Busquete. Pon a Pedro ahí. Pero por la banda. Y a Villa. Bueno, pues... No se va a poner porque está a Busquete. Villa, aquí. ¿Pongo a Messi aquí o qué? Sí. Pues, así. Así mismo. A ver ellos, ¿qué tal? Bueno. Bueno, bastante tal. Bueno, el próximo reto lo vamos a poner en... Vamos a poner en la marca de 30 likes. Ya que también queremos ir subiendo Liga Master, avanzando en la Liga Master y... Y otras cosas. Algún Edit, típico en Cod, más cositas. Solemos subir unos dos retos por semana. Pero bueno, con lo de los likes buscamos, pues eso, que subir alguno más, si queréis, claro. Bueno, y vamos a ver qué tal sale este reto. Más o menos sería algo así como rozando a la perfección. Si ganamos ya de lujo y si no nos meten, pues no haces de lujo todavía. Vamos, tocándola. Ahí, a lo seguro. Ah, que soy yo, mira. De la banda. O al portero, sí. Tú sí... Sí, sí, hay que ir seguro, seguro. Mira. Espera, voy a irme por la banda. Ahora, déjala ahí. Venga. No, hombre. Ah, bueno, menos más. Hombre, he roto al portero como si tiene que romper en verdad, ¿no? Amagando. ¿Qué haces moviéndote solo y ya está? Pero sin correr ni nada. Nada más sacar unos guardas, unos montados, ¿eh? Sí, la tocó a todo el equipo. Vamos. Fuera juego. Vale, vale. Venga, hay que recuperar la bola y a tocarla. Bueno, ya la hemos recuperado. Sí, ya, posesión. Hacemos un gol, ojo. Rápido a la ruta. Ahora, el feo. Que se cambia. Ya. Uf, cuidado. Mira, lo iba al mío. ¡Wow! Había controlado, ¿no? No lo sé. Yo sé que la ha tocado. La bajó. Uf, muy justo, ¿eh? Mira, es que se meten los otros jugadores por medio y no dejan controlar el balón. Bueno, piqué, chaval. Qué tragada. Uy, le he dado círculo que creía que llegaba. Portero, ¿eh? Bueno, espérate que me la quinta todavía. Bueno, yo creo que por ahora eso no ha fallado un pase o ni eso, porque por mí que ha controlado. No lo sé. Vamos. Qué buena. Mira, Messi abajo. No. Tira, tira, tira. Uy, bueno, bueno. Qué mal, qué mal. Porque hace sí que... Pues, Messi estaba solo ya. Ya. Es que iba a hacer Marcelina, me pongo. No que el portero justo estaba volviendo un poquito. Yo creo que va muy bien. Y la posición mejor aún. No. No, no tienes que rematar de cabeza. No, no. Y al final creo... O sea, le daba a dar, pero... Pero sube para arriba, que te la pase. Yo estaba yéndole para atrás, como veía que tú reculabas. Bueno. Bien, bien. Bueno. ¿Aquí? Estamos fuera de juego, hombre. Qué va, que estaba el de arriba. No. Eres tú, ¿eh? Joder. Tienes una manía de cambiarse. ¡Hala! El de la banda. Bueno, el otro fuera del campo. Madre mía, qué complicaciones estamos haciendo aquí. Sí, tenemos que sacarla ya, hombre. Ahí. Vamos, vamos. Veía que me la iba a cortar. Joder. Joder, qué manía de cambiarse, macho. No, le ha cagado. Para yo, no hay un hueco. Para yo mío. Hay otro de al hueco y sí, y gol. Bueno, tío. Se tira a matar, ¿eh? Y me mata. La banda, anda arriba. ¡Joder! Apóyate. De en medio. No en este. No, otra banda. Está de en medio. Ahí sí, ahí sí. Total, ya. ¡Uy! Pues, nueva jugada, ¿eh? Sí. Madre mía, las posiciones a menos no están saliendo bien. Larguitas y... Y los pases también tienen que estar bien. He saltado. Esperemos que eso nos cuente como pase porque yo no le da. Apoyo a la que. Para pegar a Yalda bajo a mano. Bueno, ve. Te dejo. Solo quedan unos 15 minutos de la primera. A ese sí, porque hay... Y... No, al detrás. Tírale. Bueno, bueno, este es el remate de cabeza. Esperemos, porque al Donto le llevamos tres goleñas. Sí, dos o tres. Es que tenemos toda la posesión. A2. Tenemos toda la posesión. No sé, veo que pueden salir fácil los rival. Sí. Pues vamos un poquito... No, porque si perdemos... O sea... Uy, ¿qué era yo? Es que se cambian solo los jugadores, tío. Quiero decir que sí. Que si vamos un poco así a mantener por ahí atrás para marcarle... Es para que no se vayan de... No, pero lo verán como el insulto, que estamos perdiendo tiempo. ¡Oh! Eso lo tenían rojo, ¿eh? Échale rojo, lo tenían rojo. Joder. Ah, es que se puede conseguir homo. Un partido a lo largo y con un par que... Que atague. Ya se estropea todo. ¿Ves? Antes lo digo que es el primero o el segundo pase fallado. Bueno, y dos seguidos ahí. Madre mía. Bueno, y espérate que va otro. Ahí, ahí. Al de abajo, hombre. Aquí. Bueno, ya no. Madre mía, es que... Si no te lo daba a ese. Se lo daba al de arriba, que estaba súper desmarcado. Madre mía, viña. Va tan chetao que no sabe tirar. ¿No? Ya podría haber tirado mejor, pero bueno. Por lo tanto. Ahí sí le doy a pasar. Vamos, hombre. Mira, Alexis. Bueno, bueno, me mata. Bien, bien. No, le ha cagado. Uf, lo ha controlado. Esperemos que cuente. Vamos. Buscaba ahí un pase de la muerte a ver si colaba. 3-0, minuto 45, creo que va ya. Ahora comprobaremos qué tal vamos. Un par de pases aquí a lo último fallado ya. Yo digo unos 93. ¿De pases? Sí. Y de posesión 65 o así. De posesión yo creo que va a estar. Mira. Ay. Al menos nada al pase. Sí. Bueno, venga. Vamos a mirarlo. Mira cómo mirar qué cámara por la banda. Es que no me hacía de no jugar nada más acá. 92 y 75. Es que vamos perfecto. Mucho mejor que perfecto. 33 de pases completado ellos. Vamos, vamos. Bueno, vamos bastante bien, ¿eh? 7 tiros, 5 a puerta, tampoco está mal. Sí, sí. Porque es que vi ya ahí, madre mía. Bueno. Paquete. 92 de pases completados. 92 de qué era. De pases completados. Ahí, ahí. Tenemos un margen de 7 ahora mismo. Mucho hay que cagarla para no conseguirlo. Si conseguimos justo 85 o 60 de posesión, se da por válido. Sí, es 60 o más. O 85, ¿no? Vamos a robarla pronto, venga. Ahí, ahí. Bueno, se cruza el otro. Un pase seguro. Yo me voy para... No, uf. El pase me ha arriesgado. Sí. Bien, bien. Bueno. Menos mal que no he llegado a pegar el pase. Bueno, Di María, porque está en rojo. Vamos, vamos, pollón. Bueno, se lo ha follado. El de arriba. Hola, pues sí, el para el otro. Da igual. Me había colocado yo. Eres tú ahora. Madre mía. Mírame ese. Ahí, ahí. Los pases en triángulo solo así. Se ven muy claros ahí en la banda. No hay que hablar. Otra. Qué claro. Para no eso, intentas, aunque sea, pisarla. Para colocarte, para estirar. Bueno, bueno, ese robo. No. Dani, Álvaro, no gana o cír. Bueno. Ahí viene su gol o no. Bien, bien, bien. Uf. A ver, ahora pasa claro. Para que. Está solo ese. Joder, pero yo que sé. Pueden liarse el portero. Ahí me estaba liando yo. Y ahí le he cagado yo. Bueno, en verdad, has cagado tú por irte para adelante. A ver si no nos sacan amarillas ni nada, ninguna tarjeta. También estaría bien para perfección. Bueno, tío. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir a banda, ¿no? Que está afrojo. No, es que y pega el pase. Es que me ha pegado una hostia y el mío ya no le sale a la barrita. Sí, ya encima de repente. Va a ser malo, joder. Vamos. Cubre todo uno y otro. A ver si la robamos. Vale bien. Voy a arriesgarme. Pues muy mal. Sí, me arriesgado mucho. Pensaba que iba a pegar mejor el pase, pero es no. Pegarle el pase al otro. No, sí, era para el otro. Pero lo ha pegado tan mal que al final casi la coge para el que no era. Joder, y se me cambia de repente. Yo ya había dado el pase y se cambia. Vamos, chavio, hombre. Lo vará. Joder, mía. Con los pases que lo cortan solos. Vamos, ahí, mira. Joder, macho. Es que es paralítico eso. Vaya, regalos. Ahí hemos perdido ya. Hemos bajado de 92. Ya te digo yo cómo hemos bajado de 70, macho. ¿Qué? Nos ha hecho falta, ¿no? Sí, sí. Pero acá pasa yo no me entera. Yo que sé. Sácatela ahí y vamos a tocar aquí un poquito. Hay que darle una vuelta al de abajo del todo. Mira, Alex. Venga, vamos. Bueno, tío. L100. Me mate y ya está. A ver. Madre mía. Qué burbazo ahí. Intenta superar la defensa por abajo. Buena, buena, buena. Madre mía. Eso sí que es perfecto. Vamos, Messi. Córrete a la banda. Y ahora, pa' Villa. Vamos, vamos. Bien, bien. Ole, Villa. 4-0. Los pases los vamos recuperando poco a poco. Y la posición también. A ver si no nos marcan y que no se vayan. Que... Y como se vayan del partido. Poltero. Bueno, yo creo que vamos de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, tío. Mira, Alex y la banda. Perfecto. El triángulo Villa no. Espérate, espérate. Ahora. ¡Ay! Bueno, al menos habrá contado como el pase bien hecho. Porque... Menuda ha cagado, ¿eh? Lo ha controlado, pero lo ha tocado. Y si no ha controlado, es por culpa del juego. Y cojones. Madre mía, me mata. No, hombre. Están ahí esperando para pegar el pelotazo. ¡Joder, Chávez, macho! ¡Joder! Es que... Chávez, que entre los que me jode más en tanto el juego, va a ir a meter peor pase. Como debe de ser. Ahí no salto. ¡Vale! ¡Uy! Bueno, y al final la va y la coge. No, pero... Llego a controlar, ¿eh? Yo qué sé. Bueno, bueno, bueno. Todo el rato por las bandas. Estamos ahí a punto de perderla. Vamos a... Al centro. El cambiante de banda. Bueno, tío. Pero qué cagada, ¿eh? Puyol. Bueno, la primera amarilla. Al final, la sombrilla no la vamos a completar. De juego limpio. Sí, porque eres un poquito... ¿Se ha sido tú? ¿Yo? Si yo no estaba manejando a X. ¡No va! Luego se verá, hombre, que está grabado. Bueno, espérate que también nos meten un gol, ¿no? Se ha grabado casi algo. Yo soy el... El cursor azul, en todo el rojo. Vamos. Bueno, tío. Dos horas para un pase y... Ya están picados, ¿eh? Están ya repartiendo buena acera, ¿eh? Ah, toma por gol. Esto no apaga la consola, pero ya... La excusa cristiano. Pero bueno, viendo las estadísticas de la primera parte, si quitan el partido, si no llegamos a verla. Yo creo que sí que está... Están bien. Vamos a un poquito la tabla. Macho, por pase más fácil de todo el partido y la cagas. Se lo digo a Adriano, no es el que... Como lo decía yo. Vamos a Pedrito. Mira Messi. Nada, tío. Bueno, pero la posición ya la tenemos. O sea que... Que pase, que pase, que pase. Vamos a ir. Venga. Último ataque. Mira Messi. ¿Fuera de juego? Bueno, me lo he llegado a controlar. Bueno, ya tendría que acabar el partido. Bueno, ya sabéis que podéis decir nuevos retos. Y quedamos en eso. 30 likes por el próximo. Vale, vale, venga. Bien. Eh, a control pase. Digo yo. 4-0. Perfecto. Madre mía. Más que perfecto. Era 60 de posesión de balón. Y 85 de pases completados. De 8, de 8 tiros 7 a puerta. Sí, sí, sí. Bastante bien. El único es de Villa aquel. Sí, sí. Más de interceptados también. Perfecto. Bueno, poco más. Paradas ninguna porque no han tirado. Claro está. Reto perfecto. Rezando la perfección. Bueno, hasta aquí este reto. Hasta la próxima. Adiós.